bueno después de conectar y reparar lo que sería la canilla del tanque nafta y reparar todo el carburador de vuelta lo regule a ojo igual no está hecho con el vacuómetro pero arreglamos finalmente la canilla pusimos el filtro trabaja con un vacío una tobera ya la puse en marcha o sea que está caliente la moto vamos a probar un arranque y vamos a probar si ahora tiene potencia lojita arranca tampoco acelerada me gustaría arreglarle el aire pero hay que probar hay que probar y podemos seguir avanzando vamos a una vuelta